Hace ya más de un año que Rusia invadió Ucrania y por el momento no parece que la guerra esté cerca de acabarse. Cada día que pasa el gobierno ucraniano pide más ayuda de armamento militar. España, como parte de la OTAN, está contribuyendo a este envío. Nosotros hoy les proponemos ver el documental Armas en tiempo de guerra, en el que analizamos cómo la invasión rusa en Ucrania ha hecho que muchos países, incluido el nuestro, incrementen sus presupuestos en defensa. ¿Qué sistemas de armas se están fabricando en estos momentos en España? ¿Por qué se puede exportar a algunos países y a otros no? ¿De qué forma la guerra en Ucrania ha aumentado la sensación de inseguridad en Europa? Son algunas de las preguntas a las que tratamos de responder. ¿Es nuestra industria de defensa capaz de provisionar todos los servicios o todos los sistemas que nuestros ejércitos necesitan? ¡Venga, venga! ¡No te inquietas, no te inquietas, no te inquietas! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La defensa cuesta dinero, como todo cuesta dinero en esta vida. España es el país que menos presupuesto dedica a defensa de toda la OTAN. Bueno, está detrás de Luxemburgo. Y si alguien pensaba que ya no se necesita defensa, que no hay que disuadir a nadie, pues la prueba, buena prueba de ello, es lo que nos está ocurriendo hoy en Ucrania. Nosotros vimos cómo las mismas fronteras de Europa están amenazadas. Nos ha hecho todos conscientes del problema que puede suponer la defensa. Es decir, nosotros somos miembros de la OTAN, pero tenemos que contribuir a la OTAN. En Gales 2014 los estados miembros de la OTAN adoptaron un acuerdo de incrementar los presupuestos de defensa hasta el 2%. Con la guerra de Ucrania ese compromiso ya es efectivo. Yo creo que 2023-2024 casi todos los estados habrán llegado ya a ese 2%. ¿Por qué el 2%? ¿Con el 2% ya estamos seguros? ¿O haría falta un 4%? ¿O bastaría con el 1%? Nadie nos ha explicado por qué el 2% es la referencia que determina que un país puede sentirse seguro. Nos encontramos en el barracón del arma del ala 12. Forma parte del servicio de alerta y vigilancia que está de forma permanente en los cielos de toda España. Es un servicio 24-7 y permanente. Es decir, que no admite ninguna interrupción en ningún día del año por ninguna razón. Nosotros debemos mantener los dos aviones armados, el piloto y su equipo descansado y darle siempre la posibilidad de que la aeronave despegue y esté en el aire en menos de 15 minutos. Hay amenazas y hay riesgos continuamente. Y es verdad, necesitamos una seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el año. La clave es la disuasión. Es trasladar un mensaje al hipotético adversario de no te metas conmigo porque te saldría tremendamente caro. Y esa disuasión históricamente se ha tenido siempre teniendo más soldados, más aviones, más carros de combate, más barcos. Ahora, no es sólo eso. No es el número, es la calidad. Y la calidad la marca la tecnología. Y si es posible tener tecnología propia y hacerla avanzar tú mismo. Yo empecé en Santa Bárbara hace aproximadamente 16 años y fue como en aquella época buscando empleo, tu primer empleo. Me presenté a la entrevista, vi que esto era un filón de oportunidades para las personas que han estudiado ciencia o ingeniería. Principio de línea, tenemos el puesto de armado de Barcaza. Vamos según planificación. Vamos de acuerdo a la planificación prevista. Los siguientes puestos de avance los tenemos también bajo control. Ahora mismo estáis trabajando en la parte de soldadura manual, ¿no? Sí, estamos ya soldando el techo por arriba para cerrar, las partes que no hace el robot. Actualmente tenemos varios proyectos que están en paralelo, tanto para nuestro ejército español, estamos ahora mismo con el programa Dragón y también con el programa Pizarro, que son vehículos de cadenas. Tenemos otros contratos con otros clientes extranjeros. No son grandes líneas de producción, requieren de estar haciendo un trabajo muy manual a la hora de diseñarlo y a la hora de producirlo. Casi prácticamente en menos de un minuto sale un automóvil de una cadena de producción. Aquí no, aquí hablamos de otros tiempos, hablamos de otro producto con una elevadísima complejidad. Y lo que se está haciendo es constantemente revisar la tecnología. Nuestros suministradores, ellos también invierten en I más D. Antiguamente había que esperar a la fabricación para poder poner a prueba el sistema. Ahora ya con herramientas informáticas, herramientas de simulación, el ingeniero es capaz de adelantarse y poder analizar el comportamiento e introducir cambios antes de que ya nos lancemos a la fabricación. ¿Qué tal? Buenos días. Vale, se ve bien, ¿no? Pues yo creo que estamos ya todos, ¿no? Podemos ir comenzando. El siguiente punto que tenemos que tratar es el tema de la seguridad de la tripulación. Entonces, Matías, si nos puedes mostrar el estado de tus análisis para la evidencia. El vehículo debe garantizar la protección de la tripulación frente a amenazas externas como pueden ser explosiones de minas. Lo que estamos realizando ahora mismo son simulaciones a nivel de vehículo completo, puesto que nos permiten simular la onda explosiva y ver efectivamente cómo responde nuestra plataforma frente a ello. Los ingenieros manejan con bastante asiduidad entre 2.000 y 3.000 requisitos, es decir, necesidades, aspectos que debe de cumplir el producto final. Entonces tenemos multitud de requisitos tan mundanos como que haya un espacio destinado para las bolsas de alimentos que estén protegidas, como que tenga una protección balística de X nivel o una protección contra amenazas como puedan ser minas o cualquier otro tipo de proyectil contra carro a los que estos vehículos se ven expuestos. Vale, esta es la distribución final de los asientos, ¿verdad? Y habéis tenido en cuenta, entiendo, la protección. Sí, estaríamos cumpliendo tanto ergonomía como supervivencia. Son productos que tienen un coste elevado, porque tienen mucha tecnología. Hablamos de millones de euros. Lógicamente, hay que pensar que un vehículo va a tener una duración de 40 años. Por lo tanto, el decir que un vehículo puede costar, pues eso, 2, 3 millones de euros en una versión sencilla, queda amortizado hablando que va a estar 40 años en uso. Lógicamente, según las tecnologías, puedes hacer incrementar el coste final del vehículo y estar hablando de cifras que superen los 5 o 6 millones de euros por vehículo. Los proyectos que tenemos, por ejemplo, con el ejército español proceden de los presupuestos generales que recibe el Ministerio de Defensa y lo que sí que es cierto es que ponen una serie de requisitos, unos techos de coste, y ahí las empresas que participamos en el contrato tenemos que buscar la manera de ajustarnos a esos costes. En este momento, nuestra industria crea un número enorme de puestos de trabajo que están entre los directos inducidos en torno a 170 a 180 mil. Tenemos grandísimos ingenieros y grandísimas empresas en España, de las que muchas veces no somos conscientes hasta qué punto somos relevantes, hasta qué punto somos creadores de empleo y hasta qué punto somos generadores de alta tecnología, de investigación y de desarrollo. Pero cualquier cuestión que suponga estabilidad presupuestaria, para nosotros, para la industria, es realmente fundamental. Suele decirse en muchos casos que en las guerras todos perdemos. No, perdemos muchos, pero hay algunos que ganan. No pondría el énfasis en las industrias de defensa, no, lo pondría básicamente en los gobernantes, en gobernantes que están ahora mismo utilizando en buena medida ese clima de inseguridad y de inquietud para tirar por el camino, que diría fácil, de aumentar los presupuestos de defensa. Yo diría que los presupuestos de defensa han sido siempre raquíticos. Un país que es la cuarta potencia de la Unión Europea de la Unión Europea no tiene unos presupuestos de defensa acordes con su posición. ¿Qué hay que computar como gasto de defensa? Dice, al margen de lo que gaste defensa, hay que computar otros gastos que estén en otros ministerios, pero que sean gastos relacionados con defensa. El gasto de defensa español procede de diferentes fuentes. El Ministerio de Defensa comienza con un presupuesto inicial que a lo largo del año recibe ciertas transferencias, con lo cual el presupuesto final es ligeramente más elevado que el presupuesto inicial. El Ministerio de Industria, con sus inversiones en tecnología de uso dual o desarrollos de I más D del área de defensa, más luego el gasto de la seguridad social en militares retirados, según criterios OTAN, esas tres fuentes es lo que te da el gasto de defensa de un país. Ahora mismo con los presupuestos generales del Estado del 2023 estamos llegando al 1,2%. El 2% es un objetivo para el 2029, pues estamos en el camino. Venimos hablando ahora mismo, para el año 2023, de unos 12.000 millones de euros. No, es que siguiendo los criterios de la OTAN, no estoy hablando de un grupo pacifista, antimilitarista, que hace cuentas muy raras. No, siguiendo los criterios de la OTAN, España va a dedicar unos 26.000 millones de euros a la defensa, lo cual quiere decir que ya estamos en el 2%. Es chocante que un gobierno como el español, que dice que quiere cumplir con ese compromiso, sea el mismo gobierno que esconde cifras que le podrían servir ya para decirle a la OTAN, ya estamos cumpliendo, ya estamos en el 2%. INDRA es la mayor compañía de defensa en España. Somos líderes en muchísimos productos en el mercado internacional. Uno de ellos, por ejemplo, son los radares, en el cual tenemos instalados más de 250 radares en los cinco continentes y aportamos, sobre todo, tecnología. En defensa nacional, los radares sirven para multitud de funciones. Por ejemplo, para la detección de aviones enemigos. Todos los aviones de combate tienen un radar para detección de objetos que se aproximan al avión, como puede ser un misil. Las fuerzas armadas están mirando en detección de amenazas y un radar lo que hace es detectar amenazas. Durante muchos años Rusia ha utilizado aviones suyos sin pedir permisos de sobrevuelo. Eso te viene hacia un país, el que sea, puede ser España, puede ser Portugal, Reino Unido, y no sabes qué aviones ni qué intenciones traes. Y antes de que entre en tu espacio aéreo, te obliga a sacar un avión para identificarlo y decirle que no siga porque no tiene autorización para sobrevolar. Esos son vuelos ilegales. ¿Eso para qué se hace? Pues en efecto, para probar en qué medida estás preparado para repeler en caso de agresión. Hay amenazas y hay riesgos continuamente. En el nuevo concepto estratégico de la OTAN, el que es considerado como adversario, por tanto como enemigo, es Rusia. Está puesto ya en el texto, para los próximos 10 años nos tenemos que armar para la confrontación con Rusia. De hecho se exporta, o sea, no es donación, hay exportación de materia a la Ucrania, pero el gobierno ucraniano sigue vigente, sigue en vigor, se exporta a materia, aparte de las donaciones por cuestión de la Unión Europea y demás. Un avión de combate puede estar entre 30 y 40 años, de forma que vamos incluyendo en los distintos sistemas de armas tecnologías de última generación. Es claramente el proyecto más ambicioso que tenemos en España, uno de los proyectos al que vamos a dedicar en mayor número de recursos, y muy importante, y es que involucra a toda la industria española integrada y vertebrada a través de un coordinador nacional que es INDRA. Muy importante es que tenemos la seguridad de la financiación hasta 2027, predecede de los presupuestos generales, tanto de Francia como de Alemania como de España, en el que hay un acuerdo amplísimo para desarrollar este proyecto. En el caso del F-CAS, en el caso del nuevo avión de combate, la industria de defensa española tiene grandes capacidades, tiene activos tecnológicos muy particulares y muy específicos que son de primer nivel. ¿Son suficientes para crear un caza europeo de sexta generación? No. ¿Son suficientes los activos alemanes para crear un caza europeo de sexta generación? No. Principalmente lo que tiene Francia es que es el único país dentro de la Unión Europea que sabe construir un caza completo. Esto se conoce como autoridad de diseño. Yo creo que siempre que se busca un consorcio es, digamos, que es una ventaja para Europa. En los países solos es mucho más complicado poder llevar a buen puerto todos los proyectos y todas las necesidades. Juntos podemos hacer mucho más. Ucrania nos va a facilitar el camino. Antes de la guerra de Ucrania, la Unión Europea había hecho una apuesta por impulsar la creación de nuevo armamento europeo. Hizo por primera vez los presupuestos de 2021 de la Unión Europea tienen capítulo de defensa. Entonces, incentivaba la compra conjunta de material militar fabricado en Europa. Yo creo que la guerra de Ucrania, esto lo ha modificado. Todos los países de la OTAN se están lanzando a comprar armamento norteamericano. Más que los producidos dentro de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea sin Estados Unidos no tenemos capacidades suficientes para ir a ningún sitio. Esto hay que reconocerlo. Y tenemos que tomar las riendas de nuestro futuro. Tenemos que ser mucho más autosuficientes. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos nos ha dicho que ellos tenían que prestar más atención a Asia y que los compromisos de seguridad que tenían en Europa tenían que ser empezados a ser adquiridos por la propia Europa. Así que el reto durante los próximos 10 años es ser capaz de construir una industria de defensa a nivel europeo que sea lo más independiente posible que pueda ser. ¿Por qué no damos el salto hacia una Europa de la defensa con contenido real? Es decir, autonomía estratégica. ¿Qué significaría algo tan sencillo como contar con medios propios para defender nuestros propios intereses sin depender de otros como de hecho estamos dependiendo actualmente básicamente de Estados Unidos? La defensa común que sería el ejército europeo hoy es utópico. Hoy no es posible. Porque la defensa de cada país es el core, es el núcleo duro de la soberanía de cada país. No veo ningún país europeo dispuesto a renunciar a lo más sagrado de su soberanía. Pero hay que caminar, hay que caminar hacia ahí. Difícil porque los países del este no se fían de la Unión Europea, solo se fían y creen que los únicos que les puede proteger es Estados Unidos. Y otra dificultad es... ¿Y Francia estaría dispuesta a renunciar al voto nuclear en favor de Bruselas? Por tanto, se entiende que este camino, si es, será muy lento. La cuestión es, ¿para qué necesitamos 27 ejércitos? No tiene sentido. Hay que reducir en personal militar y en armas. Tenemos demasiadas armas duplicadas. Si tenemos los mismos tipos de armas, si en la medida que hay que renovar armamento, todos compramos el mismo armamento, podemos ser más eficientes. Dentro de la Unión Europea, evidentemente, hay algunos países que están en una posición más ventajosa que otros. Y no hay ninguna duda que hoy en día Alemania y Francia, Francia y Alemania, están por encima, junto con Italia. Por lo tanto, España no está en ese trío que acabo de mencionar. Sería el siguiente, en todo caso. Bueno, nos encontramos en la nave de armamento de submarinos, en la NAS, que es donde realizamos la construcción de los submarinos de la clase S-80. Los submarinos se construyen a base de soldar cinco secciones. Estas secciones son de acero. Estas secciones tienen en su interior todos los equipos, ya sean equipos de propulsión, el motor eléctrico, el diésel, el AIP, el sistema de armas, que al final, al unirse y soldarse entre ellos, forman el casco resistente. Llevamos construyendo submarinos desde principios del siglo XX. El arma submarina se creó en 1915. Pasamos de estar primero construyendo con diseños extranjeros, posteriormente a colaborar en parte del diseño, digamos, con un reparto aproximadamente del 50% que hacíamos con Francia, a abordar de manera autónoma este proyecto a partir del 2004. Nos hemos convertido por primera vez en autoridad de diseño. Te haces responsable del diseño, construcción y del control de las modificaciones que se vayan a producir durante el ciclo de vida de estos submarinos. El ser autoridad de diseño es algo que está limitado a un grupo muy reducido. Somos el número 10 del Selecto Club de diseñadores de submarinos. La puesta a flote del S-81 se llevó a cabo en 2021. Fue un momento muy emocionante porque es un esfuerzo de mucha gente durante muchos años el que nos ha hecho estar aquí. Hemos pasado por situaciones muy comprometidas. El peso del barco tiene que ser muy preciso. Cualquier consumo o cualquier cambio de temperatura del agua de mar produce un cambio en la densidad y, por lo tanto, en la flotabilidad. Por tanto, el peso es una cosa que hay que controlar en cada momento. Y durante el proceso de construcción también es una exigencia que hay que tener muy controlada, tanto a nivel de diseño como de fabricación como de suministradores. Una etapa muy dura, francamente. En un momento dado se detecta que hay una desviación en el libro de pesos. Todo lo que llevamos hasta entonces hay que pararlo y poner de nuevo en marcha la ingeniería como si estuviéramos no comenzando de cero, pero sí con un impacto muy relevante. Hablamos de revisar prácticamente dos tercios del diseño porque realmente aprovechando esa situación se acuerda a modificar una serie de cosas, incorporar una serie de capacidades adicionales y, por tanto, finalmente tener un mejor submarino. Estamos viendo la sección 4 y lo que vemos en el interior son todos los componentes de mando y control. Desde aquí se gobierna el barco, se conoce la situación táctica en la que nos encontramos y se dan las órdenes tanto para el lanzamiento de armas como para realizar cualquier tipo de actividad. Tenemos un sistema de armas muy novedoso que permite el lanzamiento de armas que antes no podían lanzarse. Hay misiles que están destinados a la lucha contra otras plataformas, contra buques de superficie y el submarino también está preparado para la incorporación, cuando así lo considera el Ministerio de Defensa, de misiles tácticos de ataque a tierra. Se van a tomar 15 grados de operación a subir. Timonel, costa 150. Te va a omitar la audiencia de la vacuna. Tiene 4, costa 150. Cámaras, ronda continua, estanquedad. Saltado, para el mundo de potencia. Pasado, no es nada en emergencia. Te va a preparar a participar. Timonel, puedes tomar el gobierno normal. Nosotros para afrontar un programa como este no somos Navanti únicamente. Hay más de 100 empresas de 11 comunidades autónomas distintas que colaboran con nosotros en el proyecto. La industria de Defensa tiene que exportar y además es una muestra también de competitividad. La exportación la hacen las empresas, pero es muy importante el apoyo del gobierno. Esperado a este rumbo, el 19. Nos exportamos más del 60% de nuestra producción y eso quiere decir que realmente somos buenos. Es decir, tanto Airbus como Indra como Navantia, todas ellas son empresas que se mueven en todas las ferias internacionales, en muchos consorcios internacionales y también tienen una fuerza en muchos países que van visitando constantemente presentando sus productos. Todo el mercado de armas a escala mundial se basa en una única regla. Si no lo vendo yo, lo vas a vender tú. Por lo tanto, mejor lo vendo yo, porque de ese modo mantengo empleo, de ese modo tengo más presencia y más oportunidades de participar en consorcios internacionales. La exportación siempre de material militar tiene estos beneficios económicos, industriales que asociamos a cualquier exportación, pero además tiene usos diplomáticos y políticos que pueden ser controvertidos y al mismo tiempo son extremadamente necesarios y útiles en momentos de competición geopolítica. En algunas ocasiones ha habido ciertas crisis o ciertas polémicas, pero en líneas generales España es bastante o muy cumplidora dentro de la Unión Europea de ese régimen de exportación. Hay una junta interministerial que se la denomina la Jimdu que las empresas mandan a esta la Jimdu una petición de exportación. Las actas de decisión de la Jimdu están sometidas a secreto oficial. Nadie sabemos qué decisiones toma la Jimdu de autorizaciones o de denegaciones. En el estudio estadístico que hace el gobierno español cada año nos dice cuántas denegaciones se han efectuado por parte de la Jimdu. Cuando le llega una solicitud de exportación de material esa junta informa y a lo mejor dice esto no se puede exportar pues porque el país este está sometido a un embargo o a una sanción o a lo mejor dice bueno, es que este país es un perturbador está constantemente alterando el equilibrio y la paz de la región. Claro, tampoco le vamos a exportar. O este país es un claro violador de los derechos humanos hay una lista de países donde puedes hacer los contratos y hay una lista de países ¿vale? donde no puedes hacer nada. Por ejemplo, en la lista figura en Irán o figura también China. ¡Alar! En el caso de China se dice por su incumplimiento en los derechos humanos no le vamos a poder exportar armamento. Pero ese criterio por ejemplo no se aplica para Arabia Saudí. A los países del Golfo no les denegamos exportaciones de armas. Desde hace muchísimos años que no se venden armas ni a Siria ni a Irán ni las vende nadie de la Unión Europea ni Estados Unidos. Por tanto, hay razones políticas por las que a unos países sí que vendes y a otros no. Aquellos que tú consideras tus aliados permites la venta de armas y a los que consideras que no son aliados pues no permites la venta de arma a estos países. El principal exportador de armamento en el mundo es Estados Unidos, el segundo la Unión Europea y el tercero Rusia. Pero si en vez de 27 nos vamos por separado el peso de la Unión Europea es inferior. Y España anualmente se mueve entre la sexta posición mundial y la octava posición mundial. Básicamente se trata del resultado de un proceso de fabricación que hace de España el que ensambla finalmente determinados sistemas de armas. De tal forma que sea el país que exporta finalmente una vez ensamblado ese sistema al que se le asigna esa exportación. Luego España aparece como digo en una posición que es un tanto artificiosa. El vehículo no tripulado evidentemente está llamado a ser el futuro de los ejércitos. Desde el vehículo que está tripulado se manejará el vehículo no tripulado que será el que va delante de este convoy. Y si ese vehículo pisa una mina y el vehículo salta por los aires pues sinceramente lo único que tienes que lamentar es la pérdida económica que es totalmente reparable. lo más importante es no tener una baja. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿no? El Escribano es una empresa familiar que fundó mi padre en el año 87-88. Era un empleado en una fábrica que en aquellos tiempos pues fueron unos tiempos duros para la industria. Esa empresa pues quebró y el hombre pues montó su pequeño tallercito muy pequeño. empezamos a colaborar con Airbus empezamos haciendo piezas primero para satélites después para el Ariane después para los F-18 para Eurofighter al final empiezas a meterte en el sector defensa ¿por qué? porque al final empiezas a hacer una pieza por lo insignificante que parezca la pieza al final llega el día en el cual empiezan a venir los militares a certificar que tú haces ese proceso fue un camino de más de 10 años. Lo que empezamos fue a pensar y decir oye nosotros ¿qué podemos hacer que pueda ser un producto estrella o que pueda ser un producto que para nosotros sea fácil? Y entonces nos fijamos en las estaciones de armas principalmente motivados porque no había ni nadie en España que las hiciera nuestras fuerzas armadas compraban material extranjero ¿para qué compramos vehículos blindados y luego sacamos a un soldado? Ahí es donde vienen las estaciones de armas ¿qué es una estación de armas? Pues es una máquina entonces el soldado lo que hace es manejarlo desde un joystick como un videojuego lo que hace la estación es apuntar ¿vale? vigilar apuntar al posible target ¿vale? y el soldado o el jefe de vehículo decide si se abre fuego no se abre fuego y el arma se opera totalmente y automáticamente desde el interior las municiones que todos hemos visto y más ahora en la guerra de Ucrania ¿no? son municiones que tienen un alcance de entre 20 y 40 kilómetros una cosa es que que quieras hacer blanco en este punto y justo 50 metros más a la derecha ya un punto que no sea tu objetivo ¿vale? y que las condiciones climáticas de viento temperatura y un montón de cosas afecten a ese proyectil y que caiga allí ¿no? entonces nosotros hemos desarrollado un kit de guiado que lo que hacemos es corregir las deviaciones de esa posible munición o de esa munición para que tenga un círculo de error probable inferior a 5 metros ¿vale? con lo cual te garantiza el éxito en tu misión este es el pizarro y bueno está operado por tres militares siempre tiene que estar los tres militares en el vehículo para que el vehículo se pueda mover con seguridad y operar y ahora vamos a ver la cámara de personal que es el alojamiento que tiene el elemento guatapié son seis combatientes que viajan dentro del pizarro y son los que realizan las funciones del combate de la infantería el campo de batalla evoluciona muy rápidamente al igual que la tecnología y nosotros trabajamos con empresas nacionales como Indra o Escribano para suplir esas necesidades que van surgiendo con Escribano se está desarrollando una cámara o se ha desarrollado una cámara trasera y frontal para mejorar la visual que tiene el conductor y así evitar posibles accidentes que este vehículo no dispone de visión cuando da marcha atrás ahora están haciendo un tema táctico en el que se está practicando la recuperación de un vehículo que ha entrado en un campo de minas y la extracción del vehículo y de los heridos que se han producido nosotros trabajamos mucho con la formación del personal no hay mayor seguridad que conocer el medio perfectamente para evitar accidentes para nosotros lo más importante es que las empresas sigan viniendo a las unidades a preguntar las necesidades que tengamos para ellos les permite desarrollar y mostrar el potencial de la industria defensa y a nosotros nos permite cumplir nuestra misión con mayores garantías lógicamente hay que entrenar hay que formar al ejército en el uso sobre todo de las nuevas tecnologías que estos vehículos van incorporando el 8x8 es un producto 100% España porque la tecnología sobre la que está basada o la autoridad de diseño es una autoridad de diseño que ya recae en nuestro país es la columna vertebral en torno a la cual se ha generado toda la estrategia de nuestro ejército español entonces para nosotros ahora mismo es el producto estrella lo que estamos viendo es la parte fundamental del vehículo lo que llamamos nosotros barcaza y decimos que es un elemento muy importante porque tiene una función clave que es la de proteger al personal que va aquí embarcado aquí tenemos una tripulación soldados que tienen que ir a diferentes misiones y que tienen que estar protegidos contra cualquier amenaza externa la soldadura lo que nos permite es mantener la homogeneidad y la continuidad del material no podemos tener en el vehículo ninguna zona débil que pueda suponer un punto de ataque ante una amenaza exterior estamos armando en este momento piezas un techo de un vehículo de zapadores para el ejército de tierra requiere un poco de atención fijarse en las medidas que te indican los planos y los procesos de fabricación para que todo salga bien hay muchas personas que cuestionan el trabajo de las fábricas como la de Trubia la nuestra yo pienso que la industria de defensa es muy importante porque es eso es industria de defensa no es industria de ataque hoy tenemos por ejemplo el problema de lo que nos pasa con Rusia las armas existen desde que el hombre existe de una manera de otra más avanzadas menos avanzadas desde que el hombre existe se usaron armas hoy en día el armamento es necesario es importante tener una buena industria de defensa no solo por la repercusión social que tiene de creación de puestos de trabajo y de creación de riqueza en el país que lo produce sino porque como arma de disuasión y no se puede tener un ejército que no esté en las mejores condiciones posibles y no se puede tener un ejército que se surta de la producción exterior tiene que tener la propia tenemos puestos de trabajo tenemos recursos y lo producimos nosotros con lo cual nos garantiza la seguridad que necesitamos tenemos personal preparado tenemos tecnología tenemos tradición y tenemos instalaciones porque no vamos a seguir fabricando carros de combate en trubias pues sí que amenazas podemos tener Ucrania en el último año es como la manifestación el marchamo de que nunca ha dejado el mundo de ser una jungla necesitamos defendernos y eso significa que los ministerios de defensa las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado van a tener más recursos y eso implica que van a tener necesidades de más material y eso eventualmente causa que la industria de defensa se beneficie el presupuesto de defensa de todos los países del planeta está ahora mismo en 2,1 billones españoles de dólares hemos enfocado este tema apostando directamente por los medios militares para actuar en contextos de amenaza a los intereses de unos y de otros y si apostáramos ese mismo esfuerzo por prevenir la guerra el presupuesto de la ONU es menor al de la Comunidad de Madrid si la ONU tuviera los medios para asegurar la paz quizá no harían falta recurrir a tantos sistemas de armas para poder castigar para poder llevar a cabo esas acciones militares yo creo que los europeos en general y los españoles muy especialmente somos de un pacifismo a ultranza empezando por los propios militares si hay alguien que le gusta la paz por encima de todos son los militares la guerra es el fracaso de la disuasión por lo tanto el fracaso del trabajo de los militares podemos aspirar yo creo que a construir otro mundo distinto y si no cambiamos los principios la próxima entrevista que podemos especular sobre qué guerra vamos a hablar que tocar hablar de Taiwán dentro de qué cinco años seis años me puedes llamar simple inocente happy flower buenista que es lo que me llama gente pero o cambiamos las premisas o vamos de guerra en guerra hasta vamos a reproducir lo mismo vamos a hacer lo mismo o podemos decir que podemos compartir al planeta a los que habitamos en él y 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 Gracias por ver el video.